¿Qué nuevos horizons podemos mirar ahora? ¿Dónde están las oportunidades de mañana? Las fronteras del futuro no están en ningún mapa. Pero ahora, ¿qué está adelante de nosotros? Estoy hablando como un pelotudo hace rato acá y no había abierto el programa del micrófono. Arrancamos bien. Ah, estoy en modo otoño todavía, ¿eh? ¿Ya? Pulo otoño estamos. Hace tiempo que no hacía un video de estos de mi setup. Y la verdad que no hay mucha cosa para mostrar, sinceramente. O sea, es una ranciada mal. Y la puta mosca de los huevos. No, no, no la pude matar. Mi setup es muy rancio. Obviamente en el título vamos a poner un clickbait. Pero vamos a avisar que es un clickbait. Así que no creo que sea un clickbait. Desde el último video que hice de mi setup, creo que ha cambiado prácticamente nada. Lo único que puse fue ese monitor en vertical. Tengo otro teclado que apenas funciona. Y... Se escucha un ruido raro mientras estoy grabando con el celular. Porque voy a grabar con el celular para mostrarles las cosas que tengo acá. Si se escucha un ruido raro es... La cinta que está agarrando el trípode. O sea, cosa más rancia no puede haber, ¿no? Se me cayó el maldito trípode. Y ahora quedó suelto acá, boludo. Bueno, vamos a arrancar. Les voy a mostrar lo que es mi setup. Espero que... Bueno, la envidia, muchachos, es algo muy malo. A veces se puede envidiar sanamente. Pero bueno, hay gente que no controla ese tipo de cosas. Y bueno, que sepan entender que uno que está en esta posición tiene muchísimos privilegios. O sea, las marcas llegan a la puerta de mi casa. Me dicen, por favor, aceptanos este regalo. Porque necesitamos que tengas esto en tu canal. La gente vea que estás utilizando esta marca. Vino McDonald's. Vino Coca-Cola. Vino SpaceX. Esta compañía de seguridad que trabaja para Trump. No recuerdo el nombre ahora. Vinieron a ver si necesitaba algo. Así que bueno. Uy, espero que no se me caiga el celular de acá, eh. Tú me dejaste caer. Pero ellas me levantó. No sé cuánto espacio tengo en el celular, boludo. Espero que me dé. Ojo, cuidado con una de las maravillas. Uy, la bolsa de la papelera, boludo. Tendría que haberla sacado. Bueno, esa bolsa todos entienden por qué está ahí, ¿no? Obviamente para sacar la basura más fácil. Pero queda desprolijo. Primero, vamos a arrancar por algo bastante simple. Esta es una de las últimas sillas que está en el mercado. Creo que yo la había mostrado ya antes en el canal. Pero bueno, necesitaba mostrarla otra vez. Es la versión 1.5 de la que yo tenía antes. No es exactamente la misma. Esta viene con el almohadoncito de Bob Esponja. La recomiendo mucho. Y además es la versión sin ruedas. Entonces como que te ajusta un poquito más a la altura del escritorio. Entonces, para jugar a los FPS y un poquito más, te da un poco más de reacción. Y bueno, aquellos que juegan Control Strike me van a entender que la reacción y la puntería son muy muy importantes. Así que esta silla es muy buena para eso por el tema de la altura. No puedo decir la marca en público. La tengo que mandar en privado. Esta marca tiene clientes. O sea, primero te vende el historial. Tus compras. Qué calidad de producto compras. Es parecido a Ferrari. Seleccionan los clientes. Bueno, así pasa con la marca de esta silla. Pero es muy muy buena, boludo. La recomiendo muchísimo. Los auriculares son unos Logitech G4. ¿Para cuáles eran? Los auriculares son unos G430. Estos me los regaló un suscriptor, boludo. Uno de los mejores auriculares que he tenido hasta ahora, amigos. Suenan muy bien. Bueno, la mesa, esto. Esto traten de ignorarlo. Se descascaró ahí. Son re cómodos. Estás horas con ellos puestos y no se siente nada. O sea, son un poquito calientes en verano. Por el tema de las esponjitas estas. Mi mouse es un Logitech G4. No, no era así. Esto era lo auriculares. G502. Uno de los mejores mouse. Bueno, el mejor mouse que he tenido hasta ahora. Porque siempre he tenido mouse basuras. Después el otro mouse de la otra PC. Bueno, es uno, un GX. No me acuerdo qué marca es. GX Gaming. Es un Genius, ¿no es esto? Ah, sí, es un Genius. Ok, es un Genius. Está bueno, está cool. Da para usar el Firefox y para navegar en el escritorio. Está muy bueno este mouse. Lo que no me gusta es que es muy pesado, boludo. Es muy pesado. Si faltás al gimnasio y estás con ganas de hacer pesas, agarrás así. Y empezás a hacer peso. Vamos ahora con el mousepad. Que... Ay, amigo, qué feo que queda esto, eh. Esto es descascarado. Esto no es torta, ni es pedazo de milanesa, ni de huevo frito, nada. Eso es descascarado ahí. La pintura se empezó a salir. El mousepad, amigo, me encanta este mousepad. Me gustaría que fuera un poquito más ancho. Que fuera más hacia allá o que... Mirá, que tapara toda la mesa sería perfecto. Pero me gusta mucho este, eh. Es un Corsair. Corsair, eh... Uy, amigo. M-M300. Creo que lo voy a decir mal. Creo que lo estoy diciendo mal. Pero creo que es un M-M300, eh. Lo que no me gusta mucho es que mi teclado ocupa muchísimo espacio acá en el mousepad. Es demasiado grande este teclado. Después vamos con el teclado. Vamos a poner esto para acá. El teclado. El teclado es un... Steel Series. El teclado es un Steel Series Apex RAW. O algo así, RAW. Fue el segundo teclado después de las máquinas de escribir. Salieron las máquinas de escribir y después salió esto. No me acuerdo en qué año lo compré, pero es viejísimo. Tiene unos números acá. 1, 2, 3. Que bueno, se me gastaron tanto las teclas ahí que las tuve que poner acá. Porque, bueno, estaba funcionando mal y bien. Pero sigue funcionando perfecto, eh. Tremenduski el teclado. Me duró bastante año. Creo que este teclado lo tengo desde el 2014 o algo así, boludo. No, es una reliquia. Después, ahora hablando de teclado. Tengo el teclado de la segunda PC, que es de aquella PC allá. Que ahora vamos a hablar de ella también. Ese teclado está muy bueno, boludo. Este teclado es un teclado mecánico. Capaz que empiezo a apretar cosas y... Fíjate cómo son las teclas. Bueno, eso no era. El Logitech G513 Carbon. Está muy bueno, boludo. Es tremendo teclado. Me lo regalaron, pero empezaron a fallar las teclas. Primero, no funcionaba el escape. Después, no funcionaba la V. Después, no funcionaba la S. Tiene problemita, pobrecito. Y a veces hay que apretar... Se apretan dobles las teclas. Vas a apretar el Enter y no funciona. Bueno, funciona cuando a él se le antoja la puta gana. Pero me sirve para la otra PC. Me encantaría usarlo en la PC principal. Porque, amigos, es un teclado mecánico y bastante cómodo también. Pero bueno, no da. Así que me tuve que conformar con seguir usando este y este usarlo en la Super PC. Antes del monitor... ¿Alguien conoce eso? Si alguien no conoce eso, expulsaba mi canal. El monitor está bueno, boludo. El monitor es un AOC de 24 pulgadas. Y bien, hice mi segundo monitor, amigo. Tan, 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 tan... Tan, 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 tan... Este es el monitor donde tengo el chat de Twitch. Este monitor es el auxiliar de este. Bueno, obviamente por eso es secundario. Pelotudo. No, mi monitor y medio. Ahora sí. Porque, viste, como... Se empezó a romperlo otra vez. Este me lo regaló mi padre. Me dice... Hijo, se me está rompiendo el monitor, no sé qué. Voy a comprar otro, no sé qué, no sé cuánto. Este lo tiro a la mierda. No, no, no lo tienes. Mirá, pero muchachos, a mí me recontra sirve. Y acá está. Porque si lo ponía acostado, el chat me quedaba muy chiquitito. Tipo, scrolleaba así. Y claro, se me iba la merga y no podía leerlo a casi nadie. Ahora lo pongo así y pongo el chat de este tamaño. Entonces, me da para leer muchísimos más mensajes que me voy pasando. Después tengo la camarita. Esta camarita. Que es la Logitech C922 Pro, si no me equivoco. Sí, no es la 920, es la 22. La super común y super recomendable también porque está muy buena, boludo. Es una cámara que da para... Bueno, pausarla. Ya que estamos hablando de esto, me voy a hacer va un mateico. Ah, el micrófono. Este micrófono lo tenía puesto en un bracito casero, que lo armé con varillas y plástico. Me rompió ese bracito, me duró un año y algo. Ahora me prestaron otro. Y este funciona así. Vos lo que haces es apretar Alt F4. Pau. Y lo que hace... Vos solamente esperá nomás. Haces... Y... Y... Aparece ahí para que vos, bueno, puedas trabajar tranquilo. Uy, no, 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 iba a apagar la PC. Si te tuviera que decir la marca del micrófono, no tengo ni puta idea porque en la caja no muestra la marca. Dice micrófono condensador y pim, pum, pam, nada más. Así que bueno, es un micrófono que da para hablar y bueno, funciona para la voz. Che, le estoy dando pausar a la grabación y no pausa en el celular, eh. ¿Qué pasó? ¿Se me está rompiendo el celular ahora? Vamos a abrirla. No sé cómo se abre esto. No da para abrir la segunda PC. El fan del procesador es un ventilador que está atado con un tipo, unas gomitas a una rueda de adelante. Y acá tengo un par de hamsters que están encargados de hacer girar el fan del CPU. La placa de video que tiene es muy buena, boludo. El solitario Spyder me funciona creo que a 1080. 1080 tirando 46 a 50 FPS. Da para jugarlo más bien en esos FPS. Tipo, peor ser de consola. Nah, le tiraba bifo a la consola. No, mentira. Si lo jugás en 1080, tenés que utilizar los gráficos en medio, medio bajo. Y bueno, el gabinete es un gabinete negro que da para colocarle las piezas de la PC adentro. Y esta PC está conectada a este monitor. Porque este monitor está conectado a esta PC. Que esta es mi PC de stream y es mi PC de jugar. El sombrero es de carnaval. En esta placa de video no tengo para conectar más monitores. Porque no tengo adaptador. Entonces tengo que encargar adaptador. Y bueno, así puedo poder conectar dos monitores a la misma PC. Una mosca de mierda que anda ahí, eh. ¿Por qué anda una mosca ahí, boludo? Entonces, claro, tuve que tener... Tuve que armar una PC solamente para tener el chat y todas las cosas. Porque si no, no puedo hacer nada. ¿Qué me falta, boludo, acá? El escritorio, el escritorio es hecho de... ¿Para qué me voy a parar, boludo? Porque se ve esta parte de acá es nefasta, boludo. Amigos, se me está por romper el celular también. No me pausaba la grabación y ahora no me enfoca. O sea, qué chupaber. La mesa está hecha, o sea, parece de madera. Pero en realidad está... No sé qué materiales tiene. Sé que es un material que se farmeaba en el Command & Conquer. De ese material, además de titanio, está hecha por dentro. Parece de madera la parte que va contra el suelo, las patas. Pero está revestida para darle un acabado un poquito más delicado y más indoor. En realidad tiene unos materiales bastante especiales. Que hacen que todo lo que esté encima sea muy estable. Vos la peches, no se mueve absolutamente nada. Además, como ven, tengo el monitor. Si funcionará bien, que el monitor este lo tengo simplemente apoyado a la pared. O sea, no está agarrado con nada. Fíjense atrás. No está agarrado con absolutamente nada. Entonces, eso es todo gracias a la función que tiene el escritorio. Tenemos la PC principal, man. La PC principal es un poquito más heavy que la otra. Porque acá tenemos la nueva tarjetita de video que nos llegó hace unos días. Que es la RTX 2080. Y es una hermosura, man. Mira lo que sea esos cosas. Esta PC es la que utilizo para hacer los streams. Y bueno, para jugar, obviamente. Tengo un i7-4790K. Tengo 16 GB de memoria. La placa madre no sé cuál es. Sé que es una MSI, pero... Bueno, lo dice ahí, ¿no? Pero no sé exactamente cuál era el modelo. Ay, tenés un i7-4790K. ¿Cómo vas con el cuello de botella con la RTX? Yo sé, amigos. Primero me compré la placa de video. Y después me voy a ir comprando por pieza. Ahora, aunque haga cuello de botella. El rendimiento comparado con la GTX 980 que tenía antes. Es abismal la diferencia. O sea, que con cuello de botella o sin cuello de botella. Está rindiendo muchísimo mejor. Así que, tranquilo. No me pongas en los comentarios. ¿Qué tal el cuello de botella con la RTX? X, bro. La iluminación del stream es esto. Acá tengo una de las lámparas. Que está un poco torcida ahora. Esta es una de las lámparas que tengo para la iluminación del stream. Este es del lado izquierdo. Después del lado derecho tengo esto acá. Que esto es... Ustedes van a ver un... Mirá vos. Un palillo con una hoja de cuadernola. Pero si mirás abajo... Tenemos una luz al LED ahí, bro. Pero que si le saco la hoja... Bueno, en dos horas que estoy ciego. Setup 2020 de ForFan Gaming es el mismo que el 2019 o el 2018. Pero estamos en otro año. Che, no enfoca, boludo. No, no. Es que se me está rompiendo el celular, creo, ahora. La mayoría de cosas que tengo acá, que estoy utilizando y que me ayudan a hacer contenido... El 80% es gracias a ustedes. Prácticamente todo. Entonces, creo que lo mínimo que puedo hacer, como siempre, es agradecerles. Por todo el apoyo y por... Bueno, por el cariño en sí. Y nada. Seguirle metiendo, como siempre. Es la que tenemos que hacer. Es la que nos gusta. Y bueno, gente. Ese ha sido el video de hoy. Sé que es bastante rancio. Pero bueno, en este canal no se hacen cosas profesionales. Tengo un perro ladrando de fondo. Aunque el perro al vecino no ladró, eh. En este canal se hace todo rancio. Si sos nuevo acá, acostumbrate a que las cosas que se hacen aquí... No les fasta. Tómense una cabipiriña bien fría por ser domingo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.